y bueno pues cómo están chavos mi nombre es mario gonzález y esto es hermes games el día de hoy vamos a hacer un vídeo de starcraft 2 pues ahora sí como tutorial para la gente que quiere empezar a esto que es de starcraft 2 y pues ya teniendo lo que es la expansión de hero de su arm es la segunda es donde manejas a lo que son los cerfs el día de hoy quiero empezar con esta raza que es una de las que en lo personal manejo más entonces pues vamos a ver mucho sobre lo que es esta raza y pues explicando muy bien sobre las diferencias con con las otras con las otras razas no tenemos enemigos entonces no haber mucho problema si nos tardamos mucho explicando y no hacemos nada entonces para que pues estemos tranquilos y le demos un repaso muy importante sobre lo que es esta raza bueno pues la raza de los search es una raza muy especial porque según en la serie son los enemigos de lo que son los terre los terran y de los protos y bueno pues es una raza en la cual se expande demasiado si tú la tienes como como enemiga pues es muy muy importante poderla aplacar porque si no se llega a expander y va a ser muy difícil poderla controlar si tú controlas si tú controlas esta raza pues toma en cuenta de que vas a necesitar muchos recursos y poderte expandir muy rápido y lo bueno es de que pues esta esta raza se expande muy muy rápido y bueno pues aquí tenemos lo que son las larvas tenemos lo que es la base que es el barrio aquí es donde pues nacen lo que son estas larvas que después se llegan a a convertir en unidades si vamos a primero a conocer las unidades más básicas vamos a seleccionar aquí un obrero que necesita 50 de minerales en la parte de arriba vemos un conteo que son los minerales en este juego lo que tú tienes que hacer es recolectar minerales ya sea lo que son estos minerales y lo que es el gas vespeno son muy importantes para que puedas tú pues ahora sí que hacer muchas unidades y muchos edificios que te van a hacer que puedas mejorarlo y a la vez poder ganar la partida este juego es de rapidez es de mucha mucha estrategia porque porque tienes que conocer muy bien cómo se va a mover lo que es el enemigo y así poderlo disuadir y poder ganar lo que es la partida normalmente las partidas duran entre 20 y 30 minutos pero pueden extenderse un más pero de a partir de los 88 minutos empieza lo que es la acción vamos a primero seleccionar lo que dice este obrero que necesita 50 de minerales vemos como pues la larva se está el capullo se está formando lo que es este obrero en la parte de acá arriba vemos lo que es el vespeno y esto es pues todos los suministros no tenemos 100 7 sobre 10 significa que podemos hacer hasta 10 suministros con este amo supremo para poder sacar más suministros tenemos de crear más amo supremos que estos son como los bailones de los protos o como pues los restaurantes por así decirlo de los terranes entonces vamos a ir sacando más unidades para que vean miren aquí ya están completadas 10 sobre 10 entonces no me va a permitir hacer más unidades hasta que pues haga más amo supremo de hecho el mismo juego te lo indica cada vez que termina de hacerse las larvas empiezan a hacer otra y bueno de hecho miren si usted le presiona aquí te sale te sale ahí un un aviso no entonces vamos a crear dos amo supremos y con el clic derecho los vamos a mandar hasta acá lo bueno de estos amo superemos es de que te ayudan a explorar hay mucha gente que lo que hace es pues mandarlos a explorar no que es una de las cosas más rápidas a pesar de de su movimiento muy muy despacio tú lo puedes cambiar al momento de actualizar lo que es el larvario pero ahí van o sea en mucha gente lo pone en medio para saber cuándo llegan pero si te los de si te destruyen este vas a tener que crear otro y entonces va a ser un poquito difícil aquí la diferencia de otras unidades en cuanto a lo que es la creación de los edificios es que el ser lo que hace es crear sus propios edificios y pues se destruye o sea se muta a diferencia de un terran que pues el sb se construye lo que es el edificio y regresa y tú tú todavía sigues teniendo lo que es el obrero también en el protos tú creas lo que es el pylon pero el prob todavía sigue siendo uso aquí lo que son los obreros pues ya no ya no los puedes volver a utilizar entonces hay que crear más obreros para poder pues ahora sí que hacer más estructuras en la parte de arriba de esta de este larvario vienen 9 sobre 16 que es el máximo de unidades que puede tener esta base entonces para que sepas esta estanque de engendración es muy importante solo al principio porque te va a permitir hacer lo que son los sergueños que son los sergs o sea la principal arma ofensiva de los sergs entonces ya una vez creando esto lo que sigue es abrir esta opción que es crear a la reina que va a ser pieza fundamental para poder crear más larvas seleccionamos lo que son estos estos larvas y ya vemos que en esta parte ya empieza a colorearse lo que son los sergueños ya después de aquí como volvemos en café faltan más opciones para poderlos activar seleccionamos tres veces y clic derecho para esta forma una particularidad de los sergs es cuando se crean en una misma en un mismo capullo se crean de en parejas o sea de dos en dos entonces si tú tienes muchas muchas larvas pues se crean demasiados no entonces ahí podemos ver cómo se crearon seis sergs entonces ahí ya tenemos una pequeña ofensiva agarramos a nuestra reina y le vamos a pedir a nuestra reina que pues se engendre más larvas y podemos ver aquí los capullos que están creando más larvas y seguimos por ejemplo aquí podemos hacer otros más sergs para tener aquí una buena defensiva mientras nuestro overlord ya está de este lado podemos mandarlo a que investigue normalmente de este lado está el enemigo pero como no tenemos a nadie pues no no va a encontrar nada no entonces aquí vemos que ya tenemos lo que son estos estos sergs y acaban de salir todas estas estas larvas vamos a ir sacando más más obreros y uno de ellos vamos a crear lo que es el amo supremo aquí tenemos como podrán ver más amos supremos y le pedimos más a nuestra reina de que cree más larvas otra de las particulares de lo que es el ser es este este pool que es este piso entonces como podrán ver pues es el área donde donde se mueven lo que son los sergs si la reina se llega a mover fuera de ahí sus movimientos van a ser muy lentos si entonces va a ser muy difícil que vayan de un lugar a otro pero para poder hacer que esto sea más rápido creamos un tallo en el cual nos va a hacer que se expanda y al momento de expandirse vas a tener la visual en cuanto a lo que es el gameplay si como podemos ver aquí mira ya estamos viendo cómo está extendiéndose y al momento de poner más tallos tumor de tallos aquí en el mapa en la esquina inferior izquierda vas a ver cómo está pues color morado se empieza a ver en todo el mapa y vas a poder ver lo que son las tropas enemigas si te destruyen el tallo pues ya no vas a poder ver ese mapa seguimos con esto estamos viendo aquí que estamos en rojo 18 16 y es momento de crear otra base en la base la creamos aquí de esta manera entonces vamos a mandar ahí a nuestro obrero otra de las de las cosas que tiene lo que es estos esos obreros es que también son ofensivos y defensivos por ejemplo las mutaciones que pueden hacer es un lanza esporas que podría ser como si fuese una una torreta también bueno de hecho aquí tenemos un lanza esporas lo vamos vamos a ver cómo cómo se muta vamos a mandar estos cerqueños de este lado entonces aquí empieza a formarse el rastrero punzante este rastrero punzante lo que va a hacer es defenderte de los enemigos de en tierra sí entonces con con esta esta punzada pues va a empezar a matar a los demás y ese que es un lanza esporas te va a ayudar para defender defenderte del todo lo que sea aéreo o sea llega un pro llega bueno llega un este para el crucer bueno va a ser muy difícil pero por ejemplo llegan dos tres aviones y este te los detecta tiene tiene una función una función en la cual te detecta cualquier avión que esté invisible entonces siempre es muy importante tener esto bueno creamos más tallo para pues que se expanda no entonces vamos a mandar algunos obreros de este lado y como te digo siempre es muy importante mantener lo que es la base muy movida también es momento de crear lo que es el extractor yo en lo personal pues creo dos extractores para poder tener lo que es el gas porque el gas es muy importante para unidades avanzadas y si no tienes lo que es pues una unidad avanzada en cuanto a que utilice lo que es gas va a ser muy difícil que que nos podamos defender mira aquí tenemos solamente caben tres entonces con que metas tres no hay ningún problema mira por ejemplo aquí vamos a hacer tres y vamos a crear obreros y entre ellos vamos a crear pues más amos supremos porque tenemos 29 por 36 siguen siguen cayendo lo que son las larvas aquí el detalle de la reina es de que siempre siempre tienes que inyectar le inyectar le inyectarle para que pueda seguir teniendo más larvas ahora lo que vamos a hacer ahora ahora es mutar a guarida para poder tener más unidades de élite élite me refiero ya más más avanzadas no entonces seguimos seguimos creando más unidades aquí en este aspecto pues sería hacer más más unidades podemos crear también sergueños para que vengan de este lado y pues aquí podemos ver cómo cómo podemos crear un gran ejército muy rápido entonces por eso mucha gente le gusta los seres por lo rápido que es crear ejércitos ahí estamos viendo cómo cómo ya pues creamos lo que es nuestro ser no entonces aquí tenemos nuestra pequeña horda y está muy bueno porque al principio tú puedes hacer un rush que es un rush bueno pues es simplemente mandar un pequeño grupo a escautear a buscar al enemigo y como lo formas desde a partir de los cinco minutos mientras el enemigo está creando lo que son sus defensas y están creando lo que es son los obreros tú puedes mandarlos a pues destruir al enemigo como podemos ver aquí en esta en esta ocasión pues estamos viendo cómo ya son dos regimientos que van directamente hasta lo que es la la zona no entonces aquí se quedan y pues vamos a mandarlos otra vez de regreso también es muy importante también moverse porque si los minerales acaban de este lado tienes que pues mandar mandar más obreros a que vengan de este lado no ahora ya tenemos lo que es estas unidades ya tenemos lo que es la la guarida lo que sigue ahora es crear una mutación avanzada y crear los hidraliscos los hidraliscos son muy buenos en cuanto a lo que es defensa aérea ya que escupen ácido a las a las unidades aéreas y también terrestres tenemos también la opción de crear las cucarachas las caracas también miren por ejemplo creamos creamos cucarachas y vamos a crear más los usquetes usquetis para que vean más que nada estas estas unidades y pues vean de lo que estamos hablando no también están lo que son las cámaras de evolución esto es simplemente pues para cambiar para subirles de nivel todas estas unidades y si ustedes pueden seleccionar tienen aquí abajo lo que es el caparazón y las garras tienen un nivel cero y pueden subir hasta tres niveles entonces dependiendo de lo que es el nivel pues más más efectivo va a ser lo que es el ataque entonces estamos viendo aquí que ya estamos terminando lo que es el nido de wet wet skis wet skis siempre les digo busquetis pero aquí está y el nido de cucarachas vamos a ver para que conozcan las cucarachas vamos a hacer algunas estas estas son muy buenas de hecho para que tú tengas un buen inicio de partida es muy importante empezar con las cucarachas porque éstas avientan ácido no entonces atacan a las unidades terrestres pero ya teniendo un un buen paquete de de cucarachas va a ser muy difícil muy difícil combatir contra o sea que el otro enemigo te pueda derrotar ahora vamos a crear también lo que son pues estas unidades que son los los hidralísticos que ese es una de las de las unidades más más pesadas vamos a crear también esto lo que es el la espira para crear las unidades aéreas y pues seguimos seguimos haciendo más más unidades que no se nos vayan siempre es muy importante y creando más unidades entonces aquí tenemos ya ya pues un elite de unidades tenemos cucarachas tenemos lo que son los hidralísticos entonces ya podemos empezar a hacer una gran ofensiva digo ya pasaron 23 minutos pero sí para que vean ustedes cómo son las las unidades para poder habilitar esto necesitamos una fosa de infestación y bueno está de este lado y ahí va lo que es la esfira les les espira y ahí va para poder crear lo que es lo que es los mutaliscos entonces ahorita vamos a ver lo que son los mutaliscos y estamos creando también esto para poder actualizar el nivel máximo de lo que es la base sí sí entonces aquí estamos viendo cómo es y ya tenemos ahí el mutalisco vamos a crear tres para que conozcan lo que son las las unidades estos son aéreos obviamente y como les digo se pueden mutar también en otras otras unidades ya tenemos lo que es el la fosa de infestación y podemos cambiar a colmena que esta ya es la última mutación de lo que es la la base ya tenemos aquí estos estas unidades entonces estas pueden 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 ser aéreas entonces cualquier invasor que llegue con ustedes en su base con naves pues esto es muy muy importante también entonces ahí van estamos viendo también que son corruptores y lo que son los infestadores y esto es que son los enjambres vamos a hacer una caverna de hidralistos también para qué lo conozcan bueno estamos esperando que termine lo que es la colmena para crear los hidraliscos seguimos inyectando eso es muy importante siempre ir inyectando inyectando para ir mejorando seguimos expandiendo nuestro a nuestro pool para que pues todo estaba vacía siga creciendo entonces ahí vamos ahí está como les decía ya se está expandiendo esto y ya está ya está lo que es la 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 colmena vamos a crear los ultraliscos que son de este lado los ultraliscos son serían lo que viene siendo los tanques del terreno o sea es un es un animal muy 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 grande parecido a un a un mamut con unos pues ahora sí que dientes muy largos como marfiles esos son muy buenos para destruir unidades terrestres malísimos para las aéreas obviamente pero lo que son terrestres hay que tenerles mucho mucho miedo ahora otra cosa que me gusta mucho de estos es el la red nidus que es una de lo que más me gusta de estos ser que ya cuando cuando ustedes estén pues enterados de eso les va a gustar podemos abrir abrimos esta esta red nidus nidus y está ahí pues creándose entonces supongamos que que ustedes tienen lo que es ya la ofensiva preparada pero el lugar está muy lejos y no quieren pasarse de un punto a punto b que es esta parte entonces supongamos que siempre pasa siempre pasa que que nos acercamos a una base y vemos ahí el enemigo que que está muy cerca al momento de usar lo que es el 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 la red nidus ya se está preparando teniendo lo que es este este amo supremo si supongamos que vamos a alejarnos no de que va va regresando y acá arriba está la base no entonces aquí hay una parte donde dice generar tallo y va a aumentar todo esta mierdero todo 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 porque porque aventar el tallo porque digas oye para que aventar eso bueno porque mira vamos a seleccionar esto y vamos a invocar un gusano y lo ponemos acá si entonces creamos lo que es el gusano y hacemos esto nos metemos a un canal y estamos viendo ahí como todas 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 las unidades están saliendo por acá y aquí están estamos de este lado y aquí aparecen todos todos aparecen todos aparecen entonces sería una excelente táctica para para poder llegar hacia el enemigo sin que no se dé cuenta y miren ya podemos ver que aquí ya supongamos que estuviese aquí una nave enemiga o unidades pues ya ya fueron derrotados no y todavía falta más y aquí están no entonces pues aquí vimos vimos en estos 20 minutos algo de lo que es los sergs más adelante en el siguiente parte vamos a ver lo que es pues ya ahora sí que el funcionamiento ya con con lo que es la guía la computadora para que vean más o menos cómo mover lo que son las las unidades lo que son las las los los macros no entonces eso es lo que vamos a ver en esta en esta pequeña serie ya después de aquí vamos a ver cómo manejar lo que son los terranes y también cómo manejar lo que son los protos como les comento es muy básico si ustedes quieren algo en específico le dicen oye hermano sabes que quiero aprender pues entradas de protos entradas de terran vamos a hacer todo lo posible para subir replays de otros otros jugadores para poder aprender de ellos entonces ya sabes dale like y suscríbete y comenta comparte lo que es este vídeo por si quieres enseñarle a alguien a que juegue lo que es starcraft y no sabe bueno pues ya sabes que estos vídeos son especialmente básicos para la gente que quiera pues entrarle a este mundo de starcraft de juegos de estrategia bueno pues mi nombre es mario gonzález esto es sermes games muchas gracias por ver este vídeo si lo viste dale like comenta que lo que quieres ver después y pues suscríbete no y compártelo para que toda la gente pues vea estos vídeos mi nombre es mario gonzález esto es sermes games y que tengas una excelente tarde